¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¡Hoy hace un día increíble! ¡Porque hoy es el día... ¡Bemí! ¡Combianos! ¡Seguro que Sergio ha preparado una super sorpresa! ¡Oye! ¡Aquí no hay nada! ¿Y Sergio? ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Ah! ¡Guau! ¡Hay pollito en el suelo! ¡Vaya! ¡Seguro que esto es cosa de Sergio! ¿Eh? ¡Exacto! ¿Y esta pantalla qué hace aquí? ¡El gran reto cumpleañero! ¡Mmm! ¡Seguro que hay globos como siempre! ¡Exacto! ¡Atención! Estas son las instrucciones del reto ¡1! Llegar a la meta antes de 3 minutos son 13 puntos ¡Eso es muy fácil! ¡2! Si encuentras estos juguetes antes de salir del reto, por cada uno 10 puntos ¡Hala! ¡Qué divertido! ¡3! Si al finalizar el reto has conseguido 50 puntos o más, obtendrás un premio extra super secreto! ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Eso! ¡Siguiente! ¡El reto! ¡No! 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 ¡No Vuelo algo por aquí ¡Sí! ¡Lo encontré! Ahora voy a subir al sofá y voy a jugar un poquito Uy, aquí abajo hay más juguetes No, pues juego con esto Papi, se me está acabando el tiempo y no encuentro nada Tiene que haber otro juguete por aquí ¡Anda! ¡Ayúdame! Si tienes un alado, ¡tú, ya! ¿A mi lado? Pues yo no veo nada de nada ¡Un momento! ¡Es verdad! ¡Aquí está! Unos momentos después Tengo que seguir buscando ¡Me queda poco tiempo! ¿Estará aquí arriba? ¡No! ¡Un momento! ¡Creo que veo algo! ¡Sí! ¡Aquí estás! Pues me voy a jugar un ratito con él ¡Dashi! ¡Que se te acaba el tiempo! ¡Muy bien! ¡La la 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 la! ¡Muy bien! ¡Los atentos años! ¡Bueno! ¡Guau! ¡Sí! ¡Ha sido un reto alucinante! Pero, ¿dónde está mi premio? Vaya, no me digas que está detrás de esa puerta cerrada. Y a ver si lo adivino. Se necesitan dos mil likes en este vídeo para poder abrir. ¡Exacto! ¡Suscríbete al canal!